Gracias. 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 Pero eso... ... nos han corroborado hace poco... ... precisamente era... ... realmente... ... no organizaba pues sesiones... ... y en esos caracos que estén ahora... ... y en estos casos... ... o en este caso... ... con el cambio de la ciudad. Lo que yo... ... es que estamos... ...es que... ... en el primero del relato, ... el título del... El primer cuento, el que tuvo, el primer cuento, incluso ya es el título de Reda, el ambiente y la síntesis sobre Valencia, moderno, posmoderno, simbolista, psicológico. Es un cuento bien trabado, bien construido, de la autoridad de Rodo de Minerva. Tiene también la particularidad fue el de introducir en la escritura, un autor preocupado por retratar a una serie de personajes de este arte. Logra, como diría el mismo Serenco Vega, estructurado, logra, al fin y al cabo, consumir un destazo más largo de la época a la cual estamos viviendo. Segundo, el lugar de Rodo de Minerva, es el nombre de una famosa marca de los plantetes, hay una referencia popular de Rodo de Minerva. El cuento, tiene también aconistones, muchos métodos, muchas referencias literarias, bien trabadas, bien enquebradas. Y lo que nos agradó mucho de este regalo es la inserción en el mundo contemporáneo, hay una especie de vida paralela, de romances, de una practicante, una practicante, de un periodista ya escondido, de un tipo de terrenos, de una reacción un poco maquitana, un poco de reversa, pero muy bien articulada por el tema que parece un ser y un universo. Y el tercer lugar, solamente quería comentar el lugar, y me encantaría comentar un poco el trabajo, pero no sé si no creo que se merece una visión especial. Lo que significa, este cuento nos gustó, tuvo un consenso, nos gustó porque era una especie de homenaje a esos grupos que se van articulando en la universidad, sobre todo entre los viajes de literatura, letras, que son grupos de muchachos que tienen muchos sueños, tienen muchas relaciones, y... como también un colectivo, ¿no? Un colectivo, que nos gusta hablar de él, que en algunos métodos, en el que Alepo sepa, habla como una especie de comuna de su pareja. Y el vinagre dramático, eso es de exposición de paradiso, tenía también muchos métodos, se usaba para ocupar otros puestos, pero a la hora de la hora, es cierto eso de que todos son territorios, pero probablemente por ciertos detalles, ciertos elementos que son ajustables, prácticamente para una emisión que hay por medio, creo que había más acabado, no significativamente, pero algo más que ha acabado en entender el cuento y en el segundo, por supuesto. Bueno, mi intervención termina aquí, me dijeron que teníamos interesado por el tiempo, y solamente quiero decirles que, como ciudadanos, tenemos la obligación de defender para encontrarse. No es una cuestión romántica, literalmente, para allá del romanticismo. Ninguno de la población le dejó un momento muy particular en su historia. No es una especie de necesidad urgente de conservar una memoria colectiva, una memoria histórica. Me da mucha pena pensar que, más que por incompetencia, aquí hay una humanidad que no podemos tolerar. Y con todo mi respeto, por cada uno de los distintos destacados, empezando por Freddy Cooper, yo creo que, hay algo que no está funcionando en su modelo institucional. Hago votos de compromiso, ya he hablado con muchos años, con mis amigos, y he hablado con ellos para hacer todo lo posible, mover el centro miembro del rescate, para convertirlos en lo que parezco hacer por el derecho que todos los negros y los peruanos tenemos, es contar con un referente histórico que sirva de disparo a la generación de estructuras para reconocerse y para tener en este lugar el derecho de una mitigación. Para el mundo, el camino va a ser duro, porque los niños tienen mucho dinero, ser bien, son capaces de pagarles, para ganar publicidad. Y quizás, bueno, no creo que están, que sean una bojada, ¿no? Pero me he vuelto a conocer algo muy complicado. No quisiera estar eso, pero aquí estamos, la fecha nos ha ayudado, y creo que esta fecha es un símbolo de la lucha. No viene como una tela, pero finalmente, para una vez frente a la paz y conceder a hacer una nueva actividad. Y yo creo que para el siguiente tomo razones abogadas, y a ver, yo no voy a estar, yo no voy a estar en las situaciones, no voy a estar en las gana, pero a decir, el espíritu, el estado ahí, va a estar ahí. Bueno, muchas gracias por la atención, el agradecimiento al colectivo, que sabemos que aparezco a ser, todos aquellos campesos aquí también, y bueno, ojalá que todo vaya a morir, a mí, y sé que todos los presentes y más personas van a estar compartidas en la hora para llegar a un encuentro. Muchas gracias. 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 de China, de Chile, de Honduras, de Colombia, de México, y de España. Precisamente quien ganó fue una persona que está sufriendo de España. Se llama Elena Sunder. El nombre de verdadero es Elena Martins Munez. Y ya era el primer puesto. A ver la forma de cómo ya se nos podía... ...de correr a un salto. No hay un documental que leía acá, pero... ...esto está firmado y... ...de otro lugar el público hacia el frente. Pero de ahí los dos dos puestos son peruanos. Los dos puestos son peruanos y medio. Y uno está masiva dentro de la vida real. Entonces estábamos viendo... ...unas bibliografías... ...que... ...migamos. Nunca hemos hecho esto determinadamente, pero lo empezaremos. ...el segundo puesto es que... ...salimos tres para... ...estuvo a Flores con... ...con el... ...cuento... ...salva. ...y... ...y... ...pero bueno... ...estamos... ...al medio creo... ...y... ...y... ...el segundo usted... Gracias. 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 Cross way. Gracias. 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 A este punto me está mirando en vivo. Gracias. Lo que tengo que decir es que es un conjunto muy simbólico para ver para mí. Cuando me tiré el premio, en realidad lo que más me motivó fue el hecho de poder compartir una experiencia ficcional y de una otra forma elaborar un discurso desde el lado de la literatura, notar un poco lo que viví en los colectivos cuando se forman con esta idea un poco mítica de querer cambiar el mundo. Yo siempre te lo voy a ir a un mundo. Yo también pues como todos, quise cambiar el mundo cuando tenía 20 años y ahora me he dado cuenta que solo puedo cambiar el mundo desde las aulas, desde la literatura también se puede llegar a ser una mejor persona. Y la realidad también se ha aprendido mucho en el conversatorio de hoy y este precio está dedicado para Valencia que es una persona que me puede avanzar. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.